Señor senador, me da mucho gusto saludarte en esta tu casa. ¿Cómo ves las cosas en el país hoy? ¿Cómo sientes? Buenos días, Eduardo. Buenos días, compañeras y compañeros en torno al dinero. Qué gusto estar acá con ustedes. Pues la verdad de las cosas es que este es un momento desafiante. Es un momento todavía de definiciones. Digamos, están en marcha las calificaciones del proceso electoral. Tenemos una serie de disputas todavía en los tribunales. Y eso será importante porque una vez que se defina la conformación final de los triunfos en los 300 distritos, vendrá la calificación para la Cámara de Diputados y la división de los diputados plurinominales. Hay un debate importante sobre la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados del oficialismo porque si bien la urna decidió la continuidad para la 4T en el Ejecutivo, también la urna decidió que Morena y sus aliados por sí mismos no tuvieran los votos para modificar la Constitución. Morena en la Cámara de Diputados tuvo 54% junto con sus aliados y la oposición 42%. Es una diferencia, Eduardo, de 12 puntos porcentuales. Y lo que quieren hacer es que en la Cámara haya una diferencia de 50 puntos porcentuales. Con una sobrerepresentación literalmente exagerada, Morena quería con el oficialismo tener 75% de los escaños y dejar a la oposición con 25%. En el caso del Senado, esos números son más fáciles, ahí hay una diferencia de tres votos que ya están determinados. Morena no tiene los votos. ¿Por qué esto es importante? Porque una vez que esas dos cosas, bueno, en el Senado no hay necesidad de definición, pero la Cámara sí. Una vez que eso se establezca, viene la discusión de lo que podría ser un septiembre negro. En septiembre negro está por delante la propuesta de reforma judicial de López Obrador, que ha generado un enorme nerviosismo en los mercados. En buena medida viste los nombramientos de Claudia Sheinbaum para tratar de temperar los mercados. En buena medida vimos todavía una enorme preocupación de lo que signifique ese fenómeno de que el gobierno tome control del Poder Judicial, porque no es cierto que la gente vaya a elegir, por ejemplo, a los ministros de la Corte. La gran mayoría de las propuestas van a venir del oficialismo. Dos de cada tres vendrán de un Congreso controlado por Morena o de una presidenta que es de Morena. Entonces no es cierto que la gente vaya a votar por los ministros cuando en realidad hay una preselección. Hay otros temas muy delicados, como puede ser la reforma militar, que le abre la puerta por reforma constitucional a que las Fuerzas Armadas pueden hacer cualquier labor en el marco de la Constitución y las leyes que de ella emanan. Hoy hemos visto una competencia desleal de las Fuerzas Armadas que construyen, que generan obra, que reparten enormes cantidades de recurso público, incluso hasta subcontratando en el ramo de la construcción y del transporte. Y te diría un tercer tema que tiene que ver justo con la enorme preocupación de lo que pudiera pasar en materia de reforma electoral. Hay la preocupación de eliminar a los plurinominales, que fue la forma bajo la cual Morena llegó al poder, pero esencialmente lo que está detrás es este modelo de concentración de todo el poder. Y me parece que eso genera, en estos meses, de aquí a que Claudia Sheinbaum tome posesión, pues la palabra que yo emplearía para describir el contexto, pues es de incertidumbre y preocupación, Eduardo. Oye, ¿sientes que esa concentración del poder lo va a ejercer Andrés Manuel siendo ya expresidente o le va a respetar a Claudia Sheinbaum su papel como primera mandataria? Fíjate que viendo la integración del gabinete, me quedo con la conclusión de que Claudia Sheinbaum va a ser la primera vicepresidenta de la República. Porque el nombramiento del gabinete te deja, más bien dicho, no te deja duda de quién va a mandar. Gobernación es una mujer cercanísima a López Obrador. Hacienda es el secretario de Hacienda, López Obrador. Bienestar, que es en realidad el aparato electoral de Morena, es de López Obrador. Educación es de López Obrador. Economía es de López Obrador. Relaciones Exteriores es de López Obrador. Medio Ambiente es de López Obrador. Y no quiero seguir lo que eso significa. Y bueno, déjame decirlo. Claudia Sheinbaum es de López Obrador. Entonces, quienes dicen, no, pues es que Claudia tomará diferente, hará su sello, no lo veo. Es más, en las últimas dos semanas, Eduardo, Sheinbaum ha mandado constantemente el mensaje de que ella no tiene por qué tomar distancia de López Obrador. Que no esperen que se tome distancia, porque eso sería traicionar al pueblo. Y entonces ella está haciendo una equiparación de que López Obrador representa al pueblo. Me parece entonces que esa vieja práctica que teníamos de que los expresidentes se retiraban a su casa no va a pasar. El propio López Obrador lo dijo. Si requiere salir a dar incluso hasta su diferencia de opinión, así lo va a hacer. Él va a seguir siendo el líder del movimiento y tiene ahí como espada de Mocles esta revocatoria al mandato por si Claudia se separa. Me parece entonces que lo que vamos a ver es que en septiembre López Obrador va a tratar de empujar toda la carne al asado para ponerle, si no una camisa de fuerza, un marco tan rígido que en la operación y en el marco legal se haga lo que él quiere. ¿No? ¿Los sectores duros de Morena habrán ganado entonces? Yo veo que han ganado espacio. Claudia Sheinbaum trata de mandar mensajes como de equilibrio, como de moderación, como de un perfil distinto en el gabinete, de gente más profesional, que efectivamente, hay que decirlo así, contrasta con el gabinete de hoy en día. El gabinete de hoy en día, pues muchos de nosotras, de nosotros no sabemos ni quién está en el gabinete. Sí, sí, no cuentan, sí. No, no cuentan, porque en realidad, pues López Obrador centraliza todo. Él es el secretario de Transportes, él es el secretario de Seguridades y más o menos pone en la mañonera a sus colaboradores un poco como presentadores de PowerPoint, pero no se les ve como un gabinete sólido, a diferencia de la presentación que hizo Claudia, de personas con trayectoria y peso específico propio, con independencia que vengan la mitad, por lo menos, del gabinete de López Obrador. Pero yo creo que eso lo hizo con el ánimo de tratar de estabilizar a los mercados. Pero sí tenemos un problema, Eduardo, porque lo que Claudia teje en las tardes, López Obrador lo desteje en las mañanas. Y creo que ese tira a tira lo vamos a seguir viendo los próximos meses, Eduardo. El margen económico es muy estrecho, muy estrecha, el hilo es muy delgado en ese terreno. Le va a reventar a siempre. Yo veo a una presidenta radiante, sonriente, gozosa del reto que le va a enfrentar y haciendo promesas. Va a dar detalles de 3.000 kilómetros de ferrocarril. Bueno, a lo mejor eso carga la incentiva privada otra vez con ese asunto. Pero vienen mujeres de 60 a 65, niños de secundaria, Sistema Nacional de Cuidados. O sea, vienen más compromisos que de dónde va a sacar el dinero. Yo tengo miedo de que pase un fenómeno similar al error de diciembre en el tránsito de 94-95 entre las administraciones de Carlos Salinas y Cedillo. Este gobierno, me refiero al de López Obrador, mantuvo una relativa disciplina fiscal los cinco primeros años, incluso reconocido por las calificadoras financieras. Pero el sexto año que vinieron las elecciones, se rompió todo eso. Han generado una enorme deuda, ya le acaban de pedir otra vez al Fondo Monetario Internacional una enorme línea de crédito. Ya se acabaron todos los fondos, ya se acabaron todos los fideicomisos, ya reventaron todos los recursos y han generado una condición de una enorme precariedad en las finanzas públicas. Y me parece que este derrama excesiva de recursos públicos en las elecciones, que no fue otra cosa más que un aparato de compra y coacción, pero multimillonario, no tiene para funcionar. Y como tú bien dices, no solo ese gastadero, sino los nuevos compromisos. Por eso resulta de vital importancia que la economía crezca. Por eso resulta de vital importancia que Claudia Sheinbaum trate de estabilizar los mercados, porque si no hay una economía que crezca, no va a haber impuestos, no va a haber recursos, no va a haber de dónde. Ella dice en su lema de campaña, prosperidad compartida. Si no generan estabilidad financiera, no va a haber inversión. Si no generan condiciones para el insuring, no va a haber inversión. Por mucho que lo quieran presumir, pero me van a perdonar. Una parte importante de la inversión no se está quedando en México, está buscando otros destinos en América Latina. Y me parece entonces que sí hay un dilema económico real. Esa creo que yo es la explicación principal por la cual se quedó Ramírez de la O. Y vemos, vemos un momento también, no solo de incertidumbre, Eduardo, en el lado del gobierno, en estas definiciones que te refiero, sino también en las oposiciones. Me parece que no están entendiendo, Eduardo, que el debate fundamental ahorita es la sobrerepresentación, los vergonzosos debates en acción nacional. Y las malas decisiones que están tomando en el PRI, pues no solo nos dan tranquilidad, al contrario. Ves de un lado la constitución de un poder fuerte, y ves una oposición ocupada en sus pleitos. Me parece entonces que esos dos escenarios, pues sí nos marcan preocupación, Eduardo. Déjame ir a una pausa. Déjame ir a una pausa y regresamos contigo, ¿sí? Claro que sí. La pregunta que te haría antes de ir a una pausa es este, el PRI de Alito es el que le va a dar la mayoría que necesita el gobierno para tener en el Senado mayoría e impulso a las reformas que quiere imponer el presidente de la República. ¿Será el PRI, el viejo PRI o nuevo PRI, el PRI de Alito el que se va a prestar a eso? Fíjate que yo pienso que hay que tener mucha claridad, y tu pregunta pega en uno de los temas neurálgicos. Aunque sean dos o tres votos, Morena no tiene los votos en el Senado de la República para hacer reformas constitucionales. Eso yo ya lo viví. Vivimos un Senado que fue contención, y de hecho así nos llamábamos, el bloque de contención en la oposición. Y me parece, y yo invito aquí, en los dos lados de la ecuación, a quienes votamos por la oposición a tener una vigilancia en términos de compañía y de exigencia, que las y los senadores de oposición se sientan acompañados, se sientan respaldados, pero también se sientan vigilados en términos de decir, votamos por ustedes, honren nuestro voto y nuestra confianza. Por supuesto el PRI, con Alito, pero también el PAN y también MC. Hay dos senadores del PRD, uno y uno, que quedarán sin partido, y que también van a tener que dar cuenta, me refiero a la senadora en el caso de Michoacán y el senador en el caso de Tabasco, al no tener registro del PRD. De manera que yo creería que no de saque, no de saque, el PRI va a dar los votos, pero sí me parece entonces, por un lado, la exigencia de la gente y por otro lado, la responsabilidad de la oposición. Porque no es de suyo. ¿Va a morir el PRI con esta reforma de Alito? ¿Alito será el sepulturero? Creo que Alito está cometiendo un error. Está en la ruta de lo que ha hecho mucho daño a los partidos políticos en México. Los partidos políticos en México, Eduardo, parecieren tener unos liderazgos que los equiparan a dueños. Mira, en el PT tienes al profe Anaya, que tiene 30 años. En el Partido Verde tienes al Niño Verde. En MC tienes a Dante Delgado. En Morena tienes a López Obrador. Ahora el PRI, Alito. El PRD tenías a los chuchos, pero ya se lo acabaron. Y tienes ahora el PAN, que si bien no tiene dueño, tiene una especie de asociación de dueños. Son estas figuras que se conocen como los padroneros. Son la gente que en lo local tiene un control tan fuerte de los padrones de la militancia del PAN, que acaban teniendo un peso muy importante a la hora de las decisiones. Lo que ha venido sucediendo, y por eso hay una crisis de representación, y por eso sabemos quienes estamos en la ruta de ver si hay las condiciones para construir un nuevo partido en el Frente Civil Nacional. Pues hay una crisis de representación por eso, y creo que Alito está equivocando la ruta, con todo respeto se ha dicho. No me voy a pelear, con quien hasta hace poco eran nuestros aliados, pero el hecho de la crisis de representación es real, Eduardo. Los ciudadanos estamos hartos de los partidos políticos, hartos, hartos. Y si va a venir un nuevo partido, pues si va a recoger y realmente comprometerse con las inquietudes ciudadanas, bienvenido, ¿no? Claro. Mira, platicábamos el sábado que tuvimos reunión, nos gustó mucho que llegaron más de 1.600 personas, a diferencia de otros lugares, acá la gente paga por ir. Hubo quien viajó 30 horas para poder llegar, pagó su camión, pagó su hotel, y contribuyeron a pagar la reunión. Nos costó la reunión más o menos 400 mil pesos. ¿Y para qué lo digo? Pues para que se tenga claridad y transparencia. Rentamos sillas, se ofreció café, el sonido, los anuncios que se pusieron, y que la gente lo haya pagado, la verdad es que me da mucho gusto. Y te pongo dos ideas de los que parecerían como las reglas para que no pase lo que no nos gusta a los partidos. La primera regla es que si esto se consolida, acordamos una consulta entre julio y noviembre, el noviembre 23 nos vamos a volver a ver, es que quien dirija no se postule a ningún cargo. Lo que vimos ahora es que los dirigentes eran los primeros en la lista. Yo creo que eso no está bien, lo digo con respeto. Y también creo que si se da el caso, las candidaturas tienen que salir de elecciones primarias, que la gente decida, no las cúpulas. Y me parece que eso puede ayudar con reglas también de transparencia o reglas de 3 de 3. La iniciativa privada, Coparmex y muchos otros actores ayudaron a construir esas reglas de transparencia. Si le pedimos transparencia al gobierno, pues también los partidos lo tienen que dar, porque eso genera confianza. Y creo que entonces, más que una cosa dura, de izquierdas y derechas, tiene que ser una expresión que atienda causas. ¿Qué está pasando con los niños con cáncer? ¿Qué está pasando con la migración? ¿Qué está pasando con la pequeña y mediana empresa? ¿Qué está pasando con la crisis de agua? ¿Qué está pasando con el cambio climático? Es decir, que la democracia y los partidos sean un medio para resolver problemas, no para generar más problemas. ¿Cómo auguras el primer año de Shane Baum en la presidencia? Mira, este escenario va a tener definiciones importantes en dos órdenes. Hay definiciones que no son nuestras. Por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa con los mercados internacionales? ¿Qué pasa con lo que está sucediendo a nivel Europa? Tenemos ahí desafíos muy importantes. Y hay otras que van a ser del orden interno. ¿Qué pasa con el crecimiento económico? ¿Qué siga pasando con la inseguridad? ¿Qué esté pasando con la estabilidad política? Son temas que van a determinar en gran medida los próximos años. Y una pregunta que ya comentamos es, ¿hasta dónde López Obrador va a dejar a Claudia gobernar? Yo creo que vamos a tener una especie de Plutarco, de Tabasco, metido en este gobierno. Emilio, te agradezco infinitamente que tengas la gentileza de estar aquí con nosotros y hacer esas reflexiones frente al auditorio de Entorno al Dinero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que tengamos pronto una oportunidad. Agradezco mucho siempre tu buena disposición a platicar con nosotros. Hombre, me encanta. Además, creo que Entorno al Dinero es justo esta combinación de información y información que a la gente nos hace tanta falta. Muchas gracias y un abrazo a todo el equipo. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias y también saludo.